¡Hola! No, definitivamente no era que en diciembre estuviéramos más cuidadosos y cometiéramos menos errores, como alcancé a decir aquí la semana pasada. Esta vez logramos llenar de material esta sección. Y el burro por delante. Como lo advirtió el lunes pasado, arroba el 15T, en el propio editorial del periódico pusimos al Ministerio de Educación a asumir decisiones centrales del sistema de salud del país. Es entre varios otros errores que tenía ese editorial de sintaxis y de puntuación. Asumo la culpa totalmente por despreocuparme el pasado domingo. Ya habíamos hablado del tema con Ana María, no parecía haber conceptos delicados para estar muy encima y no estuve pendiente. Ella se dejó coger del tiempo para la escritura y cuando llegó la hora del cierre pues la verdad es que el editorial estaba en borrador todavía y así se fue. La hora del cierre es implacable. Ese mismo lunes un llamado urgente a clases de ordinales. Se lanza una mascota en Armenia desde un piso 11, muere y aquí al dar la noticia caemos en un muy común error de decir que se había lanzado del onceavo piso. No, por favor, onceavo, como bien lo dijo en su jalón de orejas, arroba Omar Mogollón, es una de las once piezas en que se ha dividido algo, un décimo o décimo primer piso, no onceavo. Y si vamos a tomar clases de números, pues de una vez deberíamos tomar una de sumas y restas. Edison hace un magnífico informe sobre tierras de Tranquilandia, allá en los Llanos del Yarí, la finca donde en 1984 se dio el famoso golpe al narcotráfico, que luego llevaría al asesinato del ministro de Justicia de la época, Rodrigo Lara Bonilla, y también luego del comandante de esa operación, el general Jaime Ramírez Gómez. Tremendo hito en la batalla contra el narcotráfico que daba todo el contexto a ese informe, pero al hacer el cálculo, Edison le sumó diez años al tiempo transcurrido, como lo advirtió en su Jalón de Orejas, arroba Luis Migómez H. 2017 menos 1984, 33. Pero no, el espectador puso 43. Los demás Jalones de Orejas fueron más bien conceptuales, uno justísimo de un hincha azul, que se sintió ofendido con toda la razón porque en la nota que hablaba de las riñas que se presentaron en Bogotá en el primer partido, se ilustró inicialmente con una foto de una barra de millonarios alentando en el estadio. Y para colmo, como bien dijo arroba Kadosh12, la nota hablaba del muy buen comportamiento de los aficionados en el estadio. Disculpas a los hinchas azules. Y el otro ya lo habíamos tenido hace unas semanas muy similar con una encuesta de Peñalosa, pero esta vez les preocupo que titularamos que la alcaldía decía que cuatro de cada diez bogotanos habían participado en la ciclovía nocturna esta semana. Que por qué no decíamos mejor que seis de cada diez no habían participado. Caramba, arroba lácida verdad, esta vez sí creo que se ha pasado de susceptibilidad. Bueno, no es más, nos vemos, chao.